Bien, Florencia Barran había brindado detalles, un anticipo del trabajo que está realizando el ANSES justamente para responder un montón de consultas sobre los bonos de 18 mil pesos para trabajadores informales, para monotributistas y también para jubilados que anunció el ministro Guzmán Díaz atrás. Florencia Barran. Así es, trajimos información nueva porque este bono, estas nuevas medidas del gobierno son para fortalecer los ingresos de los más vulnerables sobre todo y en este contexto trajimos información sobre las dudas de cómo se cobra, cómo me tengo que escribir, cuáles son las compatibilidades, ¿no? Así que vamos a detallarlo. Primero reiteramos entonces en qué consiste este bono en el caso de los trabajadores sin ingresos formales, 18 mil pesos, se pagan dos cuotas de 9 mil pesos cada una, esto es en mayo y en junio. Muy similar es el caso de los monotributistas y las trabajadoras de casas particulares, también es 18 mil pesos y también es en dos cuotas monotributistas, recordemos categoría A y B, distinto es el caso de los jubilados que son 12 mil pesos en una cuota y esto se paga en mayo ahora. Y se suma a los 6 mil. O sea, en total son 18 mil. Así es, en abril durante todo este mes los jubilados de la mínima y un poquito más tuvieron un bono de 6 mil pesos ahora. Importante lo siguiente que acaban de informar desde ANSES, me tengo que escribir, me lo depositan, ¿cómo es bueno? En el caso de los jubilados y pensionados, los que estén alcanzados por este bono que es hasta dos jubilaciones mínimas, no tienen que hacer nada, el jubilado que está del otro lado no se tiene que inscribir, no tiene que llamar al nieto para que lo ayude con nada, se le deposita directamente. Distinto es el caso de los otros tres, informales, monotributistas y trabajadoras de casas particulares. Se van a tener que inscribir en la ANSES, pero atención, no entren ahora a la ANSES porque todavía no está abierta la inscripción y me anticipan que tampoco estará abierta hoy, sino en los próximos días. Pero se van a tener que inscribir, reiteramos, trabajadores sin ingresos, monotributistas y casas particulares se van a tener que inscribir. Otra cosa importante, y ya con esto cierro, las compatibilidades. ANSES dice que el cobro del bono es compatible con la AUH, con un potenciar trabajo, con estar inscripto en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular. Algunas dudas que habían surgido, digo, mucha gente que dice, yo cobro la AUH, poder... Claro, no lo voy a poder cobrar, sí, lo puedo cobrar. Es compatible. Ahora, ¿quiénes no van a poder cobrar? Lo único que dice la ANSES es, con el objetivo de que el esfuerzo llegue a los ciudadanos que realmente lo necesiten, me cuenta ANSES que es, se evaluará la situación patrimonial, socioeconómica y de consumo de los solicitantes. Es decir, vos hoy no tenés un ingreso formal, pero ANSES mira y dice, tenés acciones, esto, lo otro, también no estás teniendo ingresos, pero realmente no necesitas el bono. Pero tenés lo otro que pueda ayudarte para seguir viviendo, sí, lógico, claro. Entonces van a chequear entonces tu situación. Bien, gracias, Flor.